La pintura de Remedios Varo no dejará nunca de hechizarnos, de asombrarnos con sus insólitas asociaciones entre los sueños, los objetos y las personas. Lo que se ignoraba era que la gran pintora también había escrito. Como es natural, lo que escribió es un material onírico y fantasioso, que con esa grácil manera propia de sus cuadros traza una escritura lúdica y sorprendente. Hoy, en Estrelíneas y Voces Femeninas, carta a un pintor no identificado y receta para provocar sueños eróticos. Muy señor mío, he dejado pasar un tiempo prudencial y ahora creo. Es más, tengo la seguridad de que vuestro espíritu se encuentra propicio a comunicarse conmigo. Yo soy una reencarnación de una amiga que tuvisteis en otros tiempos. Ella era poco agraciada físicamente hablando, nariz abundante, cutis fecoso, cabello rojizo, peso inferior al que debiera. Afortunadamente, mi actual encarnación solo ha conservado como característica física el cabello rojizo. El resto, amigo mío, qué mango, nariz griega, curvas seductoras, sincero besa, beneficio de abundancia sin par y, en resumidas cuentas, que tengo algunas arrugas, detalle insignificante. Es el equivalente a la noble pátina que adquieren los objetos de buena calidad. Esta reencarnación no fue fácil, después de atravesar mi espíritu, primero por el cuerpo de un gato, después por el de una criatura desconocida perteneciente al mundo de la velocidad, es decir, a ese que nos atraviesa a más de 300.000 kilómetros por segundo y que, por lo tanto, no vemos. Fui a dar, inexplicablemente, al corazón de un trozo de cuarzo, al favor de una tormenta abominable. Los fenómenos eléctricos me fueron favorables y, cayendo un rayo en dicho trozo de cuarzo, rescató mi espíritu que, describiendo una espiral, fue a alojarse en el cuerpo de una mujer metidita en carmes que por allí circulaba. Me siento satisfecha de esta circunstancia y por eso me atrevo a escribiros, en el entendimiento de que no me habéis olvidado. He pensado que el teléfono es un aparato inhibitorio y muy frío para comunicar, pero escribirse cartas es diferente. Creo que mi alojamiento en un trozo de cuarzo es una experiencia que puede interesaros. Otros pequeños descubrimientos también. Yo estoy dispuesta a comunicaros todo. Este poema puede parecer oscuro a primera vista, pero la más sencilla de las máquinas electrónicas, tan usadas hoy día, puede desmenuzarlo y aclararlo. Si os animáis a contestarme, dadme cuenta detallada de vuestra actual actividad. La mía, en los últimos cuatro meses, ha consistido en la crianza de un sobrenatural cachorro de perro. Es animal parlante, amable y útil si hubiera grandes sequías, ya que desde su cuerpo fluye casi constantemente un líquido ambarino que la gente común cree ser orina. Pero yo sé que es algo de composición química superior. Por vivir yo en una habitación de suelo no absorbente, he considerado que dicho animal debe ir a vivir a Cuernavaca, en un jardín en donde las plantas pueden beneficiarse de la humedad que esta criatura produce. En cuanto a la actividad maniática llamada pintura, que puedo deciros, ambos fuimos atacados de este mal, si queréis recordarlo. No sé si habréis persistido en esta rara forma de perversión. Yo sí, elas, y cada vez me siento más avergonzada de tamaña frivolidad. ¿Fumáis? Yo he emprendido una lucha titánica contra la nicotina y el humo en general. He llegado a la conquista parcial del asunto y en mis días de bondad solo fumo seis cigarrillos. En los días de nostalgia, de depresión y cuando todo es un desmadre, bueno, entonces, no sé. Esto debe ser explicado en forma clara y precisa. Bien, de los insomnios, del sudor frío, de las inyecciones extracto de hígado, del deseo de perforar en la tierra una madriguera para esconderse allí dentro, no digo nada. Espero vuestras noticias y solo entonces os comunicaré cómo fui visitada, tiempo A, por una sirena hechicera, fervorosa, admiradora vuestra y muy preocupada e intranquila a causa de vuestro retraimiento de la vida cotidiana. Misterio. Vivo, como antes, en este castillete de Álvaro Obregón 72, con teléfono 11 20 84. Recuerdo las antiguas paellas, la libre circulación y beso vuestras falanges. Receta para provocar sueños eróticos. Ingredientes. Un kilo de raíz fuerte, tres gallinas blancas, una cabeza de ajos, cuatro kilos de miel, un espejo, dos hígados de ternera, un ladrillo, dos pinzas para ropa, un corsé con ballenas, dos bigotes postizos, sombreros al gusto. Se despluman las gallinas conservando cuidadosamente las plumas. Se ponen a hervir en dos litros de agua destilada o de lluvia sin sal y con la cabeza de ajos pelados y molidos. Se deja hervir a fuego lento. Mientras hierven las aves, colóquese la cama oriental de noreste a sudeste y déjese reposar con la ventana abierta. Ciérrese la ventana media hora después y colóquese el ladrillo rojo bajo la pata izquierda de la cabecera de la cama, que debe estar al noreste. Déjese reposar. Mientras reposa la cama, rayese directamente sobre el caldo la raíz fuerte, teniendo cuidado de que las manos estén constantemente impregnadas por el vapor. Revuélvase y déjese hervir. Se toman los cuatro kilos de miel y se extienden con una espátula sobre las sábanas de la cama. Tómense las plumas de las gallinas y espárzanse sobre las sábanas embadurnadas de miel. Tiendase la cama con cuidado. No es indispensable que las plumas sean blancas. Pueden también usarse de color. Pero hay que evitar las llamadas gallinas de guinea, pues éstas producen a veces un estado ninfomaniaco de larga duración, a graves casos de priapismo. Póngase el corsé bastante apretado. Siéntese ante el espejo. Afloje su tensión nerviosa. Sonríase. Pruébese los bigotes y los sombreros según sus gustos. Tricornio, napoleónico, capelo cardenalicio, cofia con encajes, boina vasca, etc. Ponga en un platito las dos pinzas para ropa y déjelo junto a la cama. Entibiense al baño María los hígados de ternera, teniendo mucho cuidado de que no lleguen a hervir. Colóquense los hígados tibios en lugar de la almohada, en casos de masoquismo, o en ambos lados de la cama, al alcance de las manos, en casos de sadismo. A partir de ese momento, todo debe terminar de hacerse a gran velocidad para impedir que los hígados se enfríen. Corra y vierta velozmente el caldo, que debe estar muy reducido en una taza. Regrese con ellas apresuradamente ante el espejo, sonría, beba un sorbo de caldo. Pruébese un bigote, beba otro sorbo, pruébese un sombrero, beba, pruébese todo, tome sorbitos entre prueba y prueba y hágalo todo tan velozmente como sea capaz. Ya ingerido el caldo, corra a la cama, acuéstese entre las sábanas preparadas, tome rápidamente las pinzas para la ropa e introduzca en cada una de ellas el dedo pulgar del pie. Estas pinzas deben conservarse toda la noche y colocarse en un ángulo de 45 grados en relación con el dedo, oprimiendo firmemente la uña. Esta sencilla receta da siempre buenos resultados y las personas normales pueden ir placenteramente del beso a la estrangulación, de la violación al incesto, etcétera, etcétera. Las recetas para casos más complicados como son los de necrofilia, autofagia, tauromaquia, alpinismo y otros se encuentran en un volumen especial de nuestra colección Consejos discretamente sanos. Gracias por escuchar Entre Líneas.